Javier, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches. Por fin conectamos. Javier, pues vamos a hablar, estamos hablando de los 50 años de Leticia Ortiz y quiero leerte la siguiente noticia que habla de las peleas de Leticia y Felipe VI que casi acaban en divorcio. Ahí tenemos la noticia. Vamos a empezar con las peleas. Yo voy a leerte un par de ellas y luego vamos comentando el resto. La primera, la ausencia de Leticia en los actos oficiales. Uno de los hechos que baches que atravesaron Felipe VI y la reina Leticia tuvo lugar con motivo de su ausencia en la celebración de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial que se celebró en Francia. Al parecer, la asturiana rechazó la invitación de la mujer de Macron para asistir a dicho evento ya que no quería hacer funciones de primera dama. Consideraba que no quería sentirse una mujer florero que solo va de un lado para otro sin saber lo que hacer. Otro de los casos es el rey Felipe VI y las discusiones por sus hijas. Las dificultades de diferentes ocasiones, Felipe VI y Leticia, han tenido discusiones que han venido dadas por las decisiones con respecto a sus hijas. Algunas de las decisiones del monarca que tuvo que acatar la asturiana y viceversa han sido un foco de conflictos entre ellos. Una de estas rupturas o peleas tuvo lugar la apertura de las cortes en el 2016. Leticia no fue capaz de disimular su enfado ya que no le hizo mucha alegría que su marido llevara a las infantas al acto de inauguración. De hecho, cuando terminó el discurso, Javier, Felipe miró a Leticia y ella tenía una cara de vinagre que no podía con ella. ¿Qué opinas de esto? Esta señora, yo entiendo que en un matrimonio haya discusiones, que haya problemas, pero es que se está metiendo en temas de Estado directamente y generando conflictos en temas de Estado. Si tienes que hacer un viaje oficial, para eso te están pagando, para acompañar a tu marido y hacer representación de España. Si las infantas tienen que ir a las cortes con su padre, que va a dar un discurso, tienen que ir, pero por motivos institucionales. Esto no tiene que ver nada, como si fuéramos una pareja del barrio de Usera. O sea, no, no. Oiga, usted es reina de España y tiene un cargo institucional y representa a España. Bueno, el tema de Leticia es muy complicado, porque a mí Leticia es un personaje que no me ha caído nunca especialmente bien. Pero después entramos en el chafardeo. ¿Me entiendes, Jesús, a lo que me refiero? Pues bueno, discusiones en las parejas, pues es normal que las haya y las habrá y las ha habido. Pero Leticia, este asunto es grave porque es una persona que difícilmente sabe disimular. Lo comprobamos en aquel incidente que tuvo con la reina Sofía en la catedral de Palma y lo hemos comprobado incluso desde el mismo momento en que anunciaron su boda, cuando le dijo aquello de déjame hablarte. No sé si recordarás aquello que le interrumpía, y le dijo, no, déjame hablar, déjame hablar y tal. Bueno, es decir, parece que es una persona que o por el carácter o por la educación o por lo que sea, le resulta muy difícil disimular. Pero en este caso, yo creo que está perjudicando a la monarquía porque sus salidas de pata de banco son... Tampoco es que el rey Felipe esté haciendo mucho por la patria, pero en el caso de Leticia, sus salidas de pata de banco son bastante constantes y habituales y no creo que las decisiones que está tomando con respecto a sus hijas, que me imagino que serán consensuadas con el rey, sean las más adecuadas cuando hemos podido ver las escenas que vimos el año pasado con el internado al que fue una de ellas. Entonces, yo creo que hay una mezcla de todo. No creo que... Vamos a ver, yo consideraba que Felipe era una persona, era un rey que hacía las cosas con un poco más de tacto que su padre, pero yo no sé si porque la información que está saliendo es mucho más abundante por los tiempos que corren, sale con más facilidad o porque directamente sale porque hay más y todavía podría haber más, pero el caso es que ni Felipe VI está haciendo mucho favor ahora no vienen al caso y más en ciertos canales. Voy a seguir leyéndote otras peleas que ha habido. Bueno, lógicamente una de las peleas es la relación con la infanta Cristina que al parecer no hay ningún tipo de relación. También hubo una pelea por el Kompiyogui. En marzo del año 2016 salieron a la luz unos controvertidos mensajes de Leticia en los que se comunicaba con Javier López Madrid, quien fue investigado por fraude a razón de las tarjetas Black de Caja Madrid. Él era muy amigo del rey y compañero de yoga de la austuriana. Se filtraron los mensajes a la prensa en los que ella decía sabemos quién eres, sabemos quiénes somos, no nos conocemos, nos conocemos, nos respetamos, los demás, merde, un beso, Kompiyogui. Esto provocó un gran enfado en Felipe VI ya que su mujer sabía que todas las comunicaciones debían hacerse por voz. Otra pelea que hubo el verano que fueron por separado a Mallorca, tanto Leticia como Felipe VI. Los veranos en Mallorca nunca han sido del agrado de la reina Leticia, que siempre ha preferido guardar las distancias con respecto a la familia de su marido. Sin embargo, la ocasión en la que las mayores especulaciones hubo sobre un posible divorcio tuvo lugar en el verano de 2013. Aquel año, cada uno de los cónyuges acudía a la ciudad por separado, lo que hizo que se levantaran los rumores sobre su separación. La asturiana llegó tres días antes que el rey de España y también se fue tres días antes que el rey de España y sus hijas. También hay que recordar la actitud de Leticia en México. Durante una visita a México, la reina Leticia se negó a posar con Felipe VI y el entonces presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, este último llegó a llamarle la atención para que dejase de hablar con su mujer y escuchase a la guía durante la visita. Sin embargo, la asturiana no hizo demasiado caso y continuó con la misma actitud hasta el punto de separarse del grupo y empezar a mirar los libros por su cuenta. Esto provocó que incluso una funcionaria le regañara cuando la asturiana se disponía a coger un libro con más de 400 años. Y bueno, lógicamente, está en enfrentamiento de Leticia con Doña Sofía en Palma de Mallorca, que todos ustedes lo vieron, y, por supuesto, su falta de protocolo. Las numerosas faltas de protocolo que ha protagonizado la reina Leticia ha hecho que el matrimonio haya discutido en numerosas ocasiones. El monarca llegó a cansarse de que su mujer hiciese caso omiso al mismo y actuase como le pareciera. Un claro ejemplo de ello fue cuando la asturiana decidió retocar su maquillaje en medio de una recepción ante la presencia de por entonces presidente del gobierno Mariana Rojoy y del resto de presentes. Bueno, yo creo que la gente tiene que saber todo esto. Esto no es ni medio normal y lo volvemos a repetir. Esto lo puede hacer mi mujer, lo puede hacer la tuya, pero no lo puede hacer la reina consorte del Reino de España. ¿Por qué? Porque para eso es reina y para eso es una de las instituciones del Estado. Está representando a España, no se está representando a ella ni a que sea una mujer moderna y qué guay soy. Eso está muy bien para el first date, pero no para representar una institución tan importante como la monarquía. No sé si ahora me oyes ya bien. Sí, sí, te oigo perfecto. Ah, vale. Evidentemente. Pero yo creo que en parte viene por la educación. O sea, realmente, yo recuerdo cuántas novias tuvo en su momento Felipe VI y al final, pues oye, no sabemos si eligió la más adecuada. Lo que está claro es que es llamativo. Estaba recordando ahora el momento aquel que se estaba maquillando delante de Rajoy y yo recomiendo a la gente que no recuerde esa imagen, que busque esa fotografía por Google porque es el colmo de la mala educación llevada a cualquier extremo, no solo a la reina de España, a cualquier persona de todo el mundo. O sea, es de una mala educación, una falta de respeto absoluto de eso que hizo. Bueno, parece que Leticia tiene carácter y no le gusta que le manden, pero como tú dices, no debe haberse dado mucha cuenta de la posición que ocupa, que es eso, que es la de reina de España, nada menos. Nada más y nada menos.